Amigos, bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en estos 30 minutos y vamos a iniciar esta edición hablando de algo maravilloso para la industria cinematográfica de nuestro país. Iniciamos muy bien el 2020 y es que la película peruana Retablo acaba de ser nominada a los premios BAFTA 2020 en la categoría a mejor debut para un guionista, director o productor británico. Álvaro Delgado Aparicio, quien dirigió la cinta, tiene la nacionalidad inglesa peruana, por lo que pudo ingresar a esta nominación. Junto a Retablo en la lista de nominados es Sunbite, Persama, The Last Tree, Maiden y Only You. El próximo 2 de febrero se celebrará en el Royal Festival Hall de Londres, la gala de entrega de estos premios que, un poco para entender la importancia que tiene, son considerados como los Oscar británicos. Ya suma más de 30 nominaciones, reconocimientos a nivel internacional de esta primera película de Álvaro Delgado Aparicio, su ópera prima que además está íntegramente en Quechua. Miren amigos, vamos ahora con temas internacionales, lo que está sucediendo en Irán. Están muy preocupados debido al peligro que pueda correr su patrimonio cultural. La razón es un posible conflicto bélico con los Estados Unidos. La tensión entre Irán y Estados Unidos se agudiza. Por ello, ciudadanos iraníes han inundado las redes sociales con fotos de sitios culturales que podrían ser destruidos en caso de estallar una guerra. Los usuarios comparten hashtags con fotos de museos, monumentos y mezquitas que son parte de su patrimonio cultural. Los sitios culturales en Irán no solo son estéticamente asombrosos o visualmente placenteros, son lugares de pensamiento, diálogo y vida. Esto ocurre en las redes sociales después que el gobierno norteamericano asesinara extrajudicialmente al general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo en Irak. Soleimani era una personalidad iraní extremadamente popular en su país, además de ser reconocido internacionalmente por ser el estratega detrás de la derrota del Estado Islámico en Siria. Bueno, un poco para explicar esta preocupación. ¿A qué responde esta preocupación? Sucede que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho la amenaza de que no descarta poder atacar sitios culturales de Irán. Ahora, acá hay un tema importante porque tanto Irán como Estados Unidos tienen el compromiso por parte de la UNESCO de, en caso de conflicto bélico, no atacar ningún lugar que sea considerado patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, conociendo a Estados Unidos, no sabremos qué pasará en los próximos días. Bueno, vamos con otro tema internacional importante porque inaugurarán este año el Gran Museo Egipcio, que será el museo arqueológico más grande del mundo. Una de las 5.000 piezas es del rey Tutankamón y van a ser exhibidas en este importante lugar. Se han invertido hasta el momento más de 1.000 millones de dólares y, sin embargo, a pesar que pasaron casi 20 años desde su presentación, aún no logró abrir sus puertas. Todo eso cambiará este 2020 cuando se inaugure el Gran Museo Egipcio, que será el museo arqueológico más grande del mundo. Está ubicado en un terreno de 50 hectáreas de tierra, aproximadamente a 2 kilómetros de las pirámides de Giza. Se espera que el Gran Museo Egipcio albergue alrededor de 100.000 piezas de varios periodos de la rica y larga historia del rey Rancés II, en el vestíbulo y las estatuas del rey Tutmosis III y Amenofis III. Unas 5.000 piezas del rey Tutankamón, descubiertas en 1922, también serán parte de la impresionante exhibición. El museo albergará Antigüeá desde la prehistoria hasta la era griega e incluirá un museo para niños, un centro educativo, un centro de artesanías, clases educativas, una sala de conferencias, un cine, bazares y tiendas de artesanías tradicionales. Habrá 12 salas de exhibición construidas en 18.000 metros cuadrados, solo para mostrar los tesoros de la antigua civilización egipcia. La fecha de inauguración no está programada, pero será este año, aunque se tenga que abrir solo un sector del complejo. Bien amigos, regresamos al plano nacional. Vamos a hablar ahora del Mali y la Fundación Telefónica, porque presentan Plató América. Esta es una instalación creada por Jaime Oliver y Fátima Rodrigo, una pieza audiovisual multicanal que indaga los vínculos entre lo precolombino, la pintura abstracta y la industria del espectáculo latinoamericano. El Museo de Arte de Lima y Fundación Telefónica se han unido para hacer posible un ciclo de actividades y conferencias que dan pie a esta exposición denominado Plató América, de Jaime Oliver y Fátima Rodrigo, dos artistas que han diseñado una instalación denominada Plató América. Esta exposición conjuga el arte precolombino, el arte abstracto y todo lo que ha dado pie a los espectáculos, a la industria del espectáculo latinoamericano. Y precisamente vamos a entrar a este espacio distribuido que nos da un viaje a través de lo que es el arte, lo abstracto y los espectáculos que marcaron época durante los 40 a los 60. Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, Jaime, ¿cómo nace esta idea de esta instalación, Plató América? Bueno, Fundación Telefónica y el Mali tienen este convenio y este proyecto que se llama Irradia, que invita a artistas a presentar trabajos en este formato, que son cuatro proyecciones y diez parlantes. Y como pueden escuchar, ahorita los anillos vienen de distintos lugares y también las imágenes. Entonces, la idea es generar espacios inmersivos en los que uno está dentro de la obra, en realidad, que viéndola desde fuera. El trabajo que estamos realizando en este caso combina ideas del arte moderno, contemporáneo, geométrico, abstracto, con ideas o diseños precolombinos. Entonces, todos los sonidos que estamos escuchando en este momento salen de vasijas silbadoras precolombinas y los diseños, como les explicará Fátima, vienen de escenarios creados, inventados durante el boom de la balada latinoamericana entre los 60 y los 80, más o menos. Precisamente esta exposición, esta instalación, es la que inicia todo este ciclo de actividades denominado Irradia. Sí, esa es la instalación inaugural, digamos, pero el convenio y el proyecto Irradia involucra otros tipos de proyectos también. No solo instalaciones acá, que habrán más, sino también proyectos de arte y espacio público o arte y educación. Muchísimas gracias. Y precisamente, otra de las artistas que hace posible esta exposición, Plató América, es Fátima Rodrigo, quien nos va a dar mayores detalles sobre esta muestra. Muy buenas tardes. Fátima, Jaime nos manifestaba que hay tres ideas potentes aquí, que es el arte abstracto, precolombino y, sobre todo, el boom de la balada latinoamericana. Bueno, sí. Lo que se puede ver en los videos, de hecho, son reproducciones casi exactas a escala de escenarios que se utilizaron entre los 60 y 80, durante el boom de la balada latinoamericana. Y lo interesante es que podemos encontrar muchas referencias del arte moderno en este tipo de construcciones. Entonces, nos interesaba mucho hacer alusión a esas formas geométricas que se utilizaron tanto en un arte de vanguardia como en la cultura popular. Y así mismo, también podemos encontrar muchas referencias hacia la cultura precolombina. Es un montaje bastante complejo. ¿Cuánto tiempo les tomó idear y establecer todo esto? Bueno, en realidad, nos tomó algunos meses. De hecho, lo hicimos en un tiempo más o menos corto, pero trabajando bastante duro, porque sí fue un proceso complejo, sobre todo, de ir probando dos disciplinas distintas y ver de qué manera se podían combinar y que funcione como un trabajo en conjunto, en todo sentido. ¿Cuál es el punto de unión, de intersección entre tu trabajo y el trabajo de Haidt? Bueno, creo que el punto más que yo destacaría es el tema de mirar hacia lo precolombino. Por ejemplo, él, como él les explicó, utiliza sonidos de vasijas silbadoras de aquella época y yo he estado mirando cómo el arte moderno toma muchas referencias de la geometría precolombina y luego, a su vez, este arte moderno ha sido otra vez apropiado por la cultura popular y utilizándola en sus escenarios. Entonces, yo creo que el punto de encuentro tiene que ver con las traducciones de lo ancestral, digamos, hacia lo moderno y cómo las cosas se van reinterpretando y resignificando a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Así que, si quiere verse inmerso en este recorrido audiovisual que nos proponen Jaime Oliver y Fátima Rodrigo, tiene que venir al Museo de Arte de Lima hasta el próximo año. Va a estar instalado hasta abril del 2020. Con esta información regresamos a Estudios. Muchas gracias, Claudia, por todos estos detalles. Amigos, momento de hacer una pausa. No se muevan. Al regresar vamos a hablar de las nuevas temporadas de teatro y en general de las distintas actividades de cultura, actividades culturales que ya inician este mes. Con eso nos regresamos en minutos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, continuamos con más gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. El Ministerio de Defensa organizó una entretenida visita a museos de las Fuerzas Armadas para escolares de Lima y Callao. El Tour Héroes permitió conocer la vida y obra de los héroes Francisco Bolognesi, Miguel Grau Seminario y José Abelardo Quintas. El coronel Francisco Bolognesi deja la pintura de Juan Lepiani para dar la histórica respuesta a los chilenos en plena Guerra del Pacífico. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¡Sí! Más fuerte. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Sí! Bien, entonces fuerte y claro para el callacuche, este señor y todos los chilenos, tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Pero no es el único que cobra vida, hay más héroes nacionales reviviendo la historia por Lima. El Tour Héroes empieza muy temprano con alumnos de la institución educativa José Sebastián Barrán Calovera. Ellos primero recorren el Museo Naval Casa Grau, en el Girón Huancabelica 172, la casa donde vivió el héroe de Angamos con su esposa e hijos. El inmueble fue construido a finales del siglo XVIII, y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1972. A través de diversos objetos personales, réplicas y fotografías de la época, los visitantes pueden hacerse una idea de la vida del almirante Grau y su familia. Aquí básicamente lo que se va a hacer es un recorrido por su vida, hacer un acercamiento a su vida familiar, y termina con una dramatización de Grau y su esposa, escribiéndose cartas, donde el punto principal es esta preocupación de Grau por qué va a pasar con sus hijos. Entonces nos permite tener un conocimiento y una faceta que no nos lo dan los libros de historia. ¿Y volverás nuevamente? No sé, sí. No tengo idea. Solo espero que te oye muy bien. Gracias. Y acá te voy a esperar con los ocho hijos. Míralo, míralo, míralo. Ahí está. La actriz Mayela Yoquia interpreta a Dolores Cabero de Grau y Luis Escudero, al Caballero de los Mares. Ambos toman por sorpresa a los escolares que recorren los pasillos de la casa familiar de los Grau. Hijos, su padre los ama muchísimo y yo estoy muy orgullosa de él. Él no solo es honorable en su vida privada, sino también en su vida pública. Y ama a su padre como ningún igual. La queridísima esposa de Miguel Grau. Bueno, para mí fue un reto bonito y además simpático. Y porque yo desde niña, como hubiera querido ir al museo y de pronto de todo lo que me están contando, de que actores salgan y le signifiquen y yo quedarme así perpleja. O sea, es maravilloso. Creo que es una propuesta interesante que está haciendo el Ministerio de Defensa para todos nuestros niños de quinto y sexto de primaria. Yo soy oficial de la Marina Mercante y me siento casi bendecido por estar representando a este ser humano tan grandioso, tan valeroso, tan caballero, como él ha sido nombrado, el peruano del milenio. Para mí es un honor, en verdad, estar ahorita representándolo a él y sí, saber un poco más de la vida de él. Que todos los niños se lleven eso, ¿no? El amor, el amor que él tenía hacia su patria, hacia su familia. El Tour Héroes es un proyecto piloto del Ministerio de Defensa, que en su primera etapa incluyó a ocho colegios del cercado de Lima, Callao, Pueblo Libre, Magdalena, Rimac y Villa El Salvador. Este recorrido está enmarcado en las actividades por el Bicentenario de Nuestra Independencia y lleva a los escolares de quinto y sexto de primaria por tres museos de las Fuerzas Armadas. Es así que nuestra segunda parada es el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, en Gironcayoma, 1.25, la casa donde nació Francisco Boloñesi, en 1816. Allí se exhiben armas de la época, pinturas y fotografías de los combatientes del Morro de Arica, así como la bandera original que flameó durante la batalla el 7 de junio de 1880, y pinturas originales, entre ellas la respuesta y el último cartucho. Pero la indumentaria militar cobra especial significado. Esta sala tiene diversos uniformes de oficiales que pelearon en el Morro de Arica. Destaca principalmente el uniforme original del coronel Francisco Boloñesi. La historia de sus personajes se pasean por los pasillos de la casona, y es la voz y cuerpo del actor Carlos Bertis que nos hace vivirla. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. A mí me parece maravilloso lo que están haciendo. Que vengan los chicos, vean a tres héroes, y se les quede para toda la vida las palabras, las acciones, y todo lo que signifique esta puesta en escena en tres lugares diferentes. Que permita también interactuar con los escolares, ellos son sentidos muy identificados. Ese es el secreto, que ellos se sientan total y completamente identificados, que somos, entre comillas, héroes, pero somos de carne y hueso, sufrimos, hablan con nosotros, nos ven reales, y eso es muy importante para ellos. El Tour Héroes tiene por objetivo promover y difundir los valores de nuestros héroes nacionales. Lealtad, honestidad, responsabilidad, y amor a la patria. Es así que un tercer héroe de las Fuerzas Armadas nos recibe en el Museo Aeronáutico del Perú. Las instalaciones del Castillo Rospigliosi están reservadas, a recordar a nuestros héroes de la aviación, y su máximo representante, José Abelardo Quiñones. Compañeros, compañeras, qué bueno que nos encuentro. Saben que estamos en la guerra con el Ecuador, ¿verdad? Y que tenemos que luchar hasta acabar con el enemigo. Yo soy piloto de la fuerza aérea, y lucho por mi patria. En mi avión casa, en la 50, más conocido como mi bandera. Pero deben saber, compañeros, que me quieren regresar a Chicleico. No me quieren dejar seguir combatiendo por mi patria. Y no es justo, porque todo piloto, y eso deben tenerlo claro, tiene el deber de luchar, llegado el momento, hasta el final. Víctor, se hace en la piel de José Abelardo Quiñones, y cada vez que se abren estas puertas, tú eres quien personifica a este gran héroe nacional. Así es, tengo el orgullo de representar al más joven, sobre todo, porque él se murió a la edad de 38, 36 años, defendiendo nuestra patria en la guerra con el Ecuador. ¿Cómo si, si bien para escenificar una escena, tú tienes que adentrarte en el personaje? ¿Cuáles fueron tus fuentes de investigación para encarnarlo? Bueno, ahí un poco fue la directora la que me dio bastante, dándome documentales, un poco viendo cómo eran las referencias de la FAP, sobre todo de esa época, y pues ya de ahí un poco mi trabajo de ver los rasgos, el gesto, sobre todo porque él era muy joven, de todos, de Grau, de Bolognesi, de todo lo que estamos viendo en el tour, es el más joven de todos. Esta iniciativa, ¿cómo has visto cómo los chicos interactúan contigo y cómo se emocionan? ¿Cómo tomas tú eso como autor? Eso me gustó mucho de la propuesta de la directora, que es Pamela Yokea, que en el texto estaba el hecho de que sea algo interactivo, no un museo en el cual tú bienes te sientas y ves, sino en el cual los chicos pueden interactuar contigo, decirte qué piensan y ver alrededor del personaje qué cosa les va quedando. O sea, en nuestro caso, en la interacción mía, un poco es las frases donde me van recordando las cosas que he hecho y cómo yo voy ganando mi confianza otra vez, ¿no? ¿Y por qué más? Porque Fuiste es el único que hizo un huevo invertido cerquita del suelo. Gracias, compañeros. Gracias, de verdad, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la confianza, por devolvérmela. Sin ustedes no estaría tan seguro como lo estoy ahora. Ahora debo ir a esperar la respuesta del problema de Madrid. ¿Qué te pareció este tour? Muy bonito y interesante. ¿Qué es lo que más vas a recordar? Todo. ¿Qué te pareció el recorrido? Muy bien, interesante. Vimos que actuando, participando con Boloñesi, ¿qué te pareció ese espectáculo? Bien. Me pareció muy divertido cuando hice la actuación. Nosotros siempre estamos trabajando con lo que es la municipalidad y pues por ahí tuvimos dirección, tuvo la brillante idea de gestionar todo esto para que los chicos puedan venir y conocer todo esto que ahora lo han vivido y se están llevando una bonita experiencia. Es casi mediodía. Los niños de la institución educativa José Sebastián Barrán Calovera están exhaustos, pero felices. El turacaba con la foto grupal de rigor. Una imagen que algún día les recordará que vieron a Miguel Grau, hablaron con Francisco Boloñesi y que le dieron la mano a José Abelardo Quiñones, pero sobre todo que aprendieron de ellos lo que es el respeto y el amor al país. Es de este tour que es de aquellos personajes que marcaron las historias o la historia de nuestro país. Solamente para aquellos interesados que quieran de repente que se abran otro tipo de tour o otras fechas, pueden escribir a tourhéroes arroba mindef.gob.pe Con esto me voy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.